Vamos a presentar una obra, Muñeca de porcelana, que tiene como elemento principal no solo el texto, sino los actores que la desarrollan. Me cabe el honor de presentar en este cabildo a dos actores, a José Sacristán y Javier Godino, que son realmente los protagonistas de hoy y de la escena durante estos dos días de esta obra que se va a representar en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna, escenario que recuperamos para este festival de Tenerife y que agradecemos a la universidad, a su rector accidental, la colaboración que tiene para poner de largo este festival. Bueno, Festival Tenerife es un festival contenedor, hemos querido desarrollar en esta temporada de otoño un conjunto de acciones que enriquezcan la oferta cultural del área metropolitana.